Y tenemos invitado a Alexis porque nos acompaña Saúl Méndez, Secretario General del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares. Alexis. Muy bien, sí, Saúl, muchas gracias por estar presencialmente con nosotros. Estamos en los 93.3 FM para Panamá y Colón, 93.9 para todas las provincias centrales, 830 AM provincias centrales y parte de Darío, por la costa, Shock Multimedia, SHOK, en las redes sociales. Síganos por YouTube, puede ver todo el programa, esta entrevista en vivo en este momento y también editada en Instagram y otras plataformas. Diciendo todo esto, don Saúl, siempre la primera pregunta tiene que ver con el diferendo o el tema de las cuentas. Yo tengo una noticia aquí que dice que el presidente de la República, José Raúl Molino, afirmó que solicitó al gerente del Banco General la regularización de las cuentas del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción. La petición del mandatario se dio... Espérate, que se me fue la noticia. Bueno, la petición del mandatario se dio después de la reunión que ustedes tuvieron recientemente. Es un tema que está en progreso. Se le ha vuelto a preguntar al presidente, creo que dijo que no sabía por qué esto no se había concretado. Y pues la pregunta de cajón, don Saúl, para pasar a otros temas tan importantes como este, es qué es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, agradecer la oportunidad primero, Alexi, Alexi, gracias por la oportunidad. Y un saludo a todos los que labora con ustedes, a quienes nos van a ver por redes sociales, a quienes nos están escuchando por la vida. Dicho esto, pues la respuesta a tu pregunta es la siguiente. Es un trae objeto y víctima de una persecución, como todo el mundo conoció, en el que se cerraron sus cuentas en la caja de ahorro de una relación de mucho más de 40 años. Y además de eso, sin ninguna justificación. Aquí hubo un acto delincuencial, una asociación ilícita para delinquir, que nació en el Palacio de las Garzas, con quienes estaban gobernando en ese momento, y me estoy refiriendo a Carrizo, a Cortizo y a Melillo, que estaba al frente de la caja de ahorro, y procedieron a cerrar de forma delincuencial, como digo, las cuentas de Suntra. Pero además de eso, rompieron el secreto bancario, filtraron eso a la estrella de Panamá, quien tituló de forma corrupta y malintencionada, porque aquí mentir y manipular a la población, desde el punto de vista de los medios, es corrupción, también tiene que verse así, a titular de que se cerraban las cuentas por presunto movimiento vinculado al terrorismo. Todo esto ha creado una situación de terror contra Suntra. La banca, en términos generales, lo que llaman el sistema bancario panameño, se ha negado a abrirle cuenta a Suntra, producto de esta situación. Bueno, hemos encuadado nosotros procesos administrativos y penales contra esta situación. Desafortunadamente, en el tema administrativo fuimos a la superintendencia de banco, ahí creo que hay un señor, a Mauriz... Castillo. Castillo, que dio una declaración que, bueno, que él no sabía lo que había pasado, pero a alguna gente no le había gustado cómo Suntra protesta. Es decir, eso es inverosímil. No existe ninguna parte de una disposición legal o una disposición constitucional que establezca que porque usted protesta de X manera, hay que tomar esta actitud. Entonces, el sistema bancario donde se ha lavado plata, como todos sabemos, Odebrecht, Blue Apple, Financial Pacific, y así una infinidad de recursos robados al Estado panameño por políticos corruptos y empresarios corruptos, a ellos no le cierran cuentas ni le cierran ni tanto a las empresas ni individualmente. ¿Y cuál es la situación actual, pues, de ese proceso? Sí, la pregunta fue esa, pero hay que poner contexto porque un momento se va dando, entonces tenemos que informar cómo es. La situación actual es que hubo una reunión el día 17 de julio con el presidente tratando este tema, y ahí él giró instrucciones que se abrieron las cuentas. El problema de eso es que las restricciones que se han planteado, en términos generales, no son acordes con una situación normal. Y dadas a esas circunstancias el problema no se ha resuelto, volvimos a la presidencia por el tema del seguro social, ahí pusimos de manifiesto de nuevo el tema, y bueno, el presidente después alguien le preguntó en la conferencia, y él indicó que no sabía porque no se había resuelto el problema, y los detalles pues se están viendo. Hasta ahí puedo decir en estos momentos, quizás hay un elemento en el que valiéndose la institucionalidad podrida esta que tenemos, que tenemos, el Ejecutivo envió a través de la UAF, que es una dependencia que está escrita al Ministerio de la Presidencia, todo el mundo sabe que Carrizo estaba al frente de eso, antes de ser candidato, en enero de este año, una supuesta denuncia contra Suntra, denuncia que hemos destruido en el proceso, y que entendemos hoy vamos a ser notificados del archivo de este expediente, dada pues la falsedad de la misma, es decir que empezamos a desmontar toda esta trama delincuencial al más alto nivel, para tratar de perjudicar a una organización. ¿Ese proceso tiene que ver con la apertura de las cuentas? Tiene que ver directamente con el tema de las cuentas, porque ellos cerraron las cuentas el día 13 de noviembre del año 23, y frente a la denuncia que no había argumento ninguno, se vieron obligados a presentar una denuncia falsa al Ministerio Público, la cual fue acogida de inmediato, y se abrió un proceso en la Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado contra Suntra, proceso que hemos destruido, porque cómo más, si no con la verdad y mostrar la procedencia de los recursos. ¿Eso fue alegado que mientras no se resuelva esto? No, 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 yo digo que hubo una operación de guerra de nueva generación, en la que no solo se cierra la cuenta, se filtra los medios, y se utiliza el sistema que tenemos en este país, entre comillas de justicia, para tratar de montar el escenario y hacer creer a todo el mundo que había una situación irregular. Entonces hemos venido desmontando todo aquello. El tema es que en este momento todavía las cuentas no se han regularizado. Por supuesto que no, y fíjense que cuando el 17 de julio hablamos con el presidente de este tema, entendíamos nosotros que el problema se iba a regularizar, no solo en el tema de los bancos del Estado, sino el resto de la banca, pero hemos visto que hay una renuencia en torno al tema, producto de lo que ya hemos indicado. Y una pregunta, ya desde el punto de vista de los efectos de toda esta situación, ¿cómo están haciendo en el Suntra para continuar? Porque hay dineros que entran, resultado de las cuotas, hay que ponerlo en alguna parte, ¿cómo ha funcionado el Suntra en estos meses? Fíjense, hasta el 17 de julio de este año tenemos un acumulado de cheques ahí, desde noviembre hasta acá, que naturalmente no podíamos depositar en ningún lado. Bueno, después se pudo depositar parte de eso al Banco Nacional, pero hay un problema en la caja de ahorro, que es donde están los recursos más importantes de Suntra, y así, ¿no? Entonces nosotros diseñamos un plan de resistencia. ¿Quién puede saber cuánto es la cantidad que está en juego? No, obviamente no, porque eso no es un problema público y además es un problema de seguridad también que nosotros manejamos al respecto, pero son cifras importantes y naturalmente lo que hemos entendido es que... ¿Quiénes cifras? No se han resuelto. ¿Te sientes cifras? Puede ser por ahí. Ok. Bueno, eso es importante, ya nos da una idea, don Saúl, de lo que pasa, pero entonces, ¿ustedes esperan que la próxima semana suceda algo positivo en ese camino? Bueno, nosotros, como la conversación fue muy breve con el presidente, porque estábamos viendo el tema del seguro, nosotros vamos a hacer llegar una nota formal que hemos elaborado planteando el problema, donde están los obstáculos de nuestro punto de vista, para que él pueda verla, analizarla, y en efecto, como él mismo ha indicado, da las órdenes respectivas. Nosotros, este daño que se hizo es un daño serio, en realidad, contra la organización, y naturalmente, pues, van a haber responsabilidades civiles y penales por esta cosa, dado que nosotros tenemos que realmente, no solo mostrar nuestra verdad, sino ser resarcido en el daño ocurrido, y todavía esto tiene para... Mientras tanto, los gastos del SunTracks y de toda la parte operativa de la organización, ¿cómo la viene resolviendo Saúl Mendoza? Bueno, como dije, hay un plan que diseñamos para resistir, hemos resistido, ya yo mencioné unos casos de corrupción aquí, a nadie de los condenados le han cerrado, ni cuentas de empresas, ni cuentas personales, ni a procesados, ni a nadie. En el caso de SunTrack ocurre esto, y nosotros diseñamos un plan para resistir, y naturalmente, pues, eso es lo que ha permitido que SunTrack siga operando. Hay quienes apostaban a que con esto podían destruir a SunTrack, y hemos demostrado que estamos en capacidad de resistir, de seguir resistiendo, y de vencer, que es lo más importante. Bien, Araceli, ¿tienes otras preguntas? Sí, Saúl, precisamente, ustedes como agrupación formaron parte de esos gremios que han sido invitados, como tú mencionas, también a compartir con el presidente sobre el tema de las reformas a la Caja de Seguro Social, ahí en el Palacio de las Garzas. ¿Cuál es la postura del gobierno, tomando en cuenta que, básicamente, pues, siempre que dan a conocer una declaración, hablan de sacrificios por parte de todos los sectores? En este sentido, ¿cuál va a ser el sacrificio de la clase trabajadora? Bueno, fíjese, yo creo que cuando se habla de sacrificio, así muy generalmente, se nota que hay quienes no sacrifican nada, porque hay quienes sí estamos sacrificados hace mucho tiempo. Primero, con una prestación de servicio que no se corresponde con la dignidad humana, es decir, tanto la prestación de servicio de salud, como de riesgos profesionales, o como la prestación de servicio de pensiones, no son dignas para nada en este país, y no podemos estar satisfechos con eso. Eso es un gran sacrificio que hacemos, a pesar que pagamos con el trabajo, no solo la cuota nuestra, sino también la que aporta el patrono, porque partamos del hecho cierto, científico, demostrado, que la riqueza de las naciones se genera a través del trabajo, y ese trabajo, del cual acumula el poder económico en el sistema actual en el que nos desenvolvemos, que es el capitalismo, las ganancias, no solo pagan el salario, sino la renta, y también, obviamente, lo que queda con los empresarios. Es decir que, esos aportes y sacrificios lo hace la clase obrera, naturalmente, en materia de invalidez, vejez y muerte, ya se utilizaron reformas paramétricas que el propio MON, que hoy han postulado como posible director de la Caja del Seguro Social, Inminente, posible no, inminente, porque ya estaba por ratificarse. ¿Por qué se sabe de los funcionarios que van a estar desde antes, desde antes, como en el caso del Contralor? Bueno, este abanica, y ha dicho públicamente, que las reformas paramétricas del año 2005 son de su patente, es decir, él representaba al CONETE en ese momento y logró colar eso. Este señor es un perfecto, a mi entender, desconocedor, primero, de la Caja del Seguro Social, y las prestaciones que debe brindar. cuando una persona de esta naturaleza dice que las pensiones que reciben los jubilados en Panamá son generosas, y además onerosas, te está diciendo que él no tiene la más remota idea de qué está hablando. Si a cualquier pensionado que usted busque, que no sea policía, de los comisionados, jubilados con el último salario, siguen trabajando, etcétera, que tienen como 10 mil dólares, cualquier otro pensionado va a usted encontrar en la inmensa mayoría pensiones de hambre, de miseria que no alcanza. Entonces, cuando alguien empresa eso, le dice a usted claramente que no sabe de qué está hablando, por un lado. Pero también el enfoque que tiene, ¿no? Este señor estaba vinculado a la empresa privada en materia de seguro, y todos sabemos que aún pagando seguros privados, cuando te toca hacer uso de ello, la actitud de la empresa es negarlo, y tienes que meter un trámite, no sé qué cosa, y espérate, y aguanta, y en fin, con eso, hay una filosofía en su cabeza que naturalmente muestra que de esa manera no se puede manejar en el Seguro Social porque esto es un tema solidario. Don Saúl, háblenos un poco de esa reunión, de ese intercambio de opinión entre el presidente de la República y su organización en torno a la búsqueda de algún tipo de consenso. ¿Qué sucedió en esa reunión? Bueno, fíjese, no directamente con Suntra fue la reunión, fue con Conato y con Conusi. Sí, con varias organizaciones. Nosotros somos parte de Conusi, y allí el presidente describió lo que ha dicho públicamente, que ha dicho desde antes de ser presidente, cuando fue electo y demás. Él tiene ideas que expresa sin terminar realmente. Él lo que indica era que se iba a reunir, ya se había reunido con algunos sectores y que iba a seguir reuniéndose con otros. No tenía claro cómo iba a ser el proceso concreto, si iba a haber diálogo o no, pero va marcando algunos tiempos. es decir, terminado octubre que vence la asamblea, convoco en noviembre y diciembre sesiones extraordinarias. Entonces, no lo sabemos. ¿Qué creemos nosotros? Primero, que una medida de esta naturaleza, la voz cantante tiene que tenerla, quien vive y sufre este problema de la seguridad social. Y esos son los trabajadores y su familia. Que no haya ningún rico ahí para el seguro social. Ellos tienen paetilla y otras empresas privadas en ese sentido. Entonces, quienes vamos al seguro cuando tenemos problemas, nuestros familiares van al seguro, entonces tenemos que tener la voz cantante en eso, es lo que nosotros conceptualizamos. Por un lado. Y por otro lado, propuestas, propuestas que se han presentado ahora. En el 2005, cuando se discutió la ley de la muerte por Martín Torrijos, se presentó un proyecto de ley desde el movimiento popular Frenadeso, con dos veces en ese momento, que atravesó por los cuatro programas. Luego entonces hemos hecho una producción, porque este es un tema que se sabía que la reforma impuesta en ese momento por Martín Torrijos abanicada por Dino Mom, se terminó de desgracia en el programa de pensiones. Entonces creó un hueco. ¿Cómo se creó el hueco? Quienes estamos cotizando, aspirando a jubilarnos pronto, es decir, los que tenemos 50 años en adelante, que venimos cotizando en el sistema viejo, seguimos pagando nuestras pensiones para los jubilados actuales del sistema viejo puedan cobrar sus pensiones. Pero a partir del 2007, 2008, los nuevos que ingresaban al sistema empezaban en otro pilar, que se llama pilar individual. Entonces, cuando yo termine, por ejemplo, en mi caso, de pagar mis cuotas y llegue a la edad de jubilación, no tengo quien me va a pagar mi pensión. Entonces, ese es el gran problema, fuera de que las pensiones individuales son miserias, ya se han calculado en menos del 40% de los 10 últimos años. Si hoy el 60% proponen regresar al sistema solidario, Saúl. Sí. Esa es la propuesta. Esa es parte de la propuesta, porque eso, primero, permite que el sistema se desahogue por lo menos una década y después de allí tomar medidas que apunten a fortalecer el sistema como cuáles. Ustedes saben que en la Caja del Seguro Social, no ahora, siempre ha estado el programa de que pueda ser préstamo hipotecario con intereses más bajos. Ustedes ven alguna cuña propaganda diciendo que... Mucha gente no lo conoce. No lo conoce. ¿Por qué? Porque según la ideología neoliberal de la patronal, el Estado no puede intervenir en la economía. Entonces, usted tiene que abocar un préstamo en un banco donde los intereses están por la nube y se los suben a cada rato y no puede accesar los del Seguro Social por desconocimiento. Es decir, eso puede ser una forma de fortalecer la finanza del seguro. El seguro puede invertir de forma segura, valga la redundancia, en desarrollo nacional. Ejemplo, el seguro pudo haber invertido recursos en la construcción del canal, no quisieron. ¿Por qué? Porque era el negocio de los bancos, tanto transnacionales como nacionales. ¿Hay intereses detrás, entonces? Hay intereses, en todo esto hay intereses detrás. Las medidas paramétricas para ustedes no son una opción, ¿cuál es la opinión suya? Eso no puede ser una solución ni tampoco es una opción porque las medidas paramétricas han mostrado que no sirven de nada. Por un lado, agravan la situación. Y por otro lado, tú escuchas de nuevo al personaje este que están proponiendo para director decir que las mujeres duran mucho. Parece que el problema aquí es que si las personas alcanzan estándares mejores de vida, para ellos se convierte en un problema. esto representaría una medida paramétrica subirle la edad de jubilación a la mujer de 57 a 65 años. Habría que preguntar a las mujeres si están de acuerdo con eso, a todas las que trabajan. Claro que no. Entonces, en el caso de los obreros sería aumentarle cinco años más a saldo de qué. El obrero estamos hablando de llevarlo a 70. No, primero emparejar 65 y después llegar a 70 los dos juntos, ¿no? Y el desgaste que tiene la clase obrera. Lo que pasa, es lo que yo le iba a decir, no se puede medir lo mismo un obrero de todos que trabaja como trabaja en una oficina como una persona como yo que está detrás de un micrófono en una oficina, ¿no? Por eso es que hay clasificaciones internacionales que hablan de este tema. Por ejemplo, se clasifican los trabajadores de alto riesgo no solo obrero de construcción, hay linieros que laboran en alta tensión, hay trabajadores de los puertos que están en esa condición, hay trabajadores, por ejemplo, del sistema de salud de los puertos de urgencia que también están en condiciones de alto riesgo. Esas clases de trabajadores deberían tener una jubilación justa al desgaste de los puertos de ave. Es una consideración diferente de acuerdo con la... Por supuesto, al desgaste del que usted habla, que puede ser en unos casos físicos, en otros psicológicos, en fin. Pero ese tipo de trabajadores deben tener condiciones especiales. Yo le decía y he dicho varias veces públicamente que en Panamá hay una especie de jubilaciones que no alcanzan las expectativas, pero digamos que son más justas y son las que tienen los policías. Los policías trabajan 30 años, se jubilan con su último salario. Completo. Completo. 100%. Entonces, ¿por qué no tomamos ese modelo para la gente? ¿Por qué seguir con recetas fracasadas? Porque el modelo neoliberal extranjerizante, es decir, extranjero, que han impuesto en Panamá el poder económico con sus poderes políticos, es decir, no lo inventaron aquí, lo traen de afuera, impuestos, de las IFI. ¿Por qué no buscamos medidas que sean justas para los trabajadores panameños que ayuden a resolver el problema? La generación de nuevos ingresos o de ingresos adicionales para que vayan directamente a la caja como es el caso y aquí voy a tocar un tema polémico para todos porque a todos nos afectó el caso de la mina. No es posible hacer un negocio minero responsable con el medio ambiente y que este a su vez de alguna manera sea parte del sustento financiero de una actividad incremental como las del seguro social. Mira, para tratar de imponer el tema minero trajeron el tema del seguro como forma de recaudación. Pero de la misma forma que no existía el problema minero en el Producto Interno Bruto y todo lo que hicieron para que existiera y después todo el problema que se generó, aquí por ejemplo cuando llegó la fibra óptica la propuesta del año 2005 era que se pudiese tomar de esos recursos que entraban frescos para fortalecer el programa Invalidez, Veja y Muerte. No se quiso. El tema una porción de los recursos que el canal genera para los pensionados no se quiso. Entonces ahora la mina pareciera ser la fórmula de resolver este problema. Yo digo que no hay que mezclar una cosa y otra. El tema minero fue ampliamente debatido y discutido. Creo que la población tiene una posición en torno al tema. Hay una ley moratoria que se vieron obligados a aprobar producto de la crisis. Hay un fallo de inconstitucionalidad contra el contrato vendepatria este que aprobó el gobierno pasado pero antes de eso antes del contrato pasado hubieron 24 años en que este sistema podrido que tenemos maniobra 20 años para dar un fallo a la Corte Suprema de Justicia 4 años después no quisieron publicar el fallo aceptaron recursos que eran inaceptables que debieron haber ser rechazados de plano en fin toda clase de maniobra para que la empresa pudiera construir la infraestructura y explotar. ¿Estarán ustedes vigilantes entonces ante la posibilidad de estas medidas que se estarán implementando si no son las que ustedes están planteando? Fíjense nosotros entregamos al Ejecutivo las propuestas que tenemos elaboradas entregamos el rompecabezas de la Cádiz de Seguridad que es la autoría de Frenadeso y Suntra entregamos 80 años de saqueo de la Cádiz de Seguro Social entregamos el ABC recargado del Seguro Social y Panameño Ponte Duro defiende el Seguro ahí están nuestros planteamientos este es un tema que de primer interés de la población panameña y de los que trabajan naturalmente vamos a estar tanto en el debate que corresponda estar con relación a este tema sea diálogo o sea como sea y naturalmente vamos a estar vigilantes de que es lo que se va a hacer con la Cádiz de Seguro Social como dije los que trabajamos y nuestra familia son los que tienen que ir al seguro son los que tienen la primera palabra para hablar de este tema y no es que nos están pidiendo sacrificio venimos sacrificando hace mucho tiempo entonces habrá que hablar con quienes no sacrifican nada como el poder económico o los sectores de gobierno para que resuelvan parte del problema que ellos mismos generan en el futuro en el futuro estamos terminando la entrevista pero si nos gustaría conversar un poco sobre el mismo negocio de la construcción las situaciones que está enfrentando como eso se está impactando en la empleomanía y lo demás pero no tenemos tiempo para más quisiéramos que se quedara más tiempo vamos a hacer un compromiso para la próxima semana o estos días para lograr esa conversación creo que ha sido una excelente conversación y sobre todo conocer la parte de la clase trabajadora que como tú has mencionado es la que vive la crisis y palpa la crisis de la caja de seguro social son los que forman la fila así es son los que le niegan medicamentos atención etc entonces tienen la primera palabra en esto además pagan creo que yo a la orden cuando ustedes dispongan cualquier otro tema el tema de la construcción está un poco complejo desde el año 2018 rapidito el fondo solidario de vivienda que opinan de eso eso beneficiaba o no el tema de la construcción mira aquí no hay una política de vivienda real para solventar el alto déficit habitacional que existe para los sectores populares aquí se inventan cosas para privilegiar algunos sectores entonces yo creo que ese es un tema que hay que entrar más adelante de momento nos vamos a una pausa muchas gracias Saúl por abrirnos este espacio y compartir con nosotros momento de la pausa en breve regresamos con más muy bien gracias